Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 23 nos dice la Biblia, Renovados en el espíritu de vuestra mente. Si usted le pregunta a la gente qué es la mente, no sabe. La mente es un espíritu, por eso dice la Biblia, Renovados en el espíritu de vuestra mente. Ah hermano Puerta, ¿y cómo me puedo renovar en el espíritu de la mente? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, cuando usted medite en la palabra, usted se renueva. Usted no va a ser un disco rayado que va a vivir todo el tiempo en el pasado. Y cuando yo era chiquito me dieron un coscorrón. Las cosas viejas pasaron, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Pensando en la palabra, hablando la palabra, viviendo la palabra, esforzados, gozando las promesas del Señor, escritas en su palabra. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.